Te acordás, barbucho, si no juega un domingo le pasa raspando. Yo estaba en mi rancho masticando un pucho de esos que en la boca dejan gusto amargo, cuando vos llegaste, yo ni sé de dónde. Y a partir de entonces, comenzó el milagro. Te acordás, barbucho, ahí no hicieron falta las presentaciones, como en tantos casos necesita el hombre para adentrar en tratos, ni las referencias o el pedir de informes, que al final de cuentas sirven para clavarlos. Mejó es suficiente saber que en las patas traibas la flojera de un trotear muy largo y leer en el arco de tus costillares lo que escribe el hambre cuando se es honrado. ¿A qué más informes? ¿Y acaso vos mismo no llegaste al rancho sin más referencia que la de tu instinto? Que te iba diciendo que el dueño era un gaucho. Y ya ve mi perro. Desde aquel entonces llevábamos cumplido cerquita del año. Sin que entre nosotros haya un más o un menos para echarnos en cara como los cristianos. Dice que me debe. No piense sonceras. ¿Qué vale ese hueso que le habrá alcanzado o esa matra vieja que tiré en el suelo para que su osamenta descanse en lo blanco? Conté este barbucho. ¿Qué vale esa sobra? Si usted la compara con ese regalo que a cada mañana y a cada momento me hacen esos ojos de mirar tan manso. Conté este barbucho. ¿Qué vale esa sobra? ¿Qué vale esa nada? Si yo la comparo con ese desvelo que pone en las noches va a cuidar lo poco que queda en mi rancho. Con esa confianza que tiene en su dueño con esa paciencia que sigue mis pasos y ese gusto sonso de ir tragando tierra cada vez que salgo montado a caballo. No me mire encina ni mueva esa cola como quien no quiere seguir escuchando. Que ya ando con ganas, amigo barbucho, de soltar los rollos que tiene mi lazo. Esa tardecita cuando usted llegaba yo tenía una cuenta para cobrar de algo de algo que se cobra solamente en sangre y a la vez se paga con encierro de año. Y usted se me vino como un viejo amigo me miró a los ojos tal vez barrutando la soncera grande que cometería si me doy el gusto de ir a buscarlos. Y me dio la cola como para decirme no se pierda, amigo, por tan poca cosa si nada se gana con ir a matarlos me valió el consejo. Ahora ya soy otro soy capaz de verlos y seguir de largo y eso porque pienso, mi amigo barbucho que ha de ser muy fiero tener que apartarlos. Gracias. 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 Gracias.